Y el 26 de noviembre serán las elecciones para elegir al decano del Colegio Médico del Perú. En la libertad, Rafael Pomagil es uno de los candidatos. En la siguiente nota les vamos a dar a conocer sus propuestas. El 26 de noviembre del presente año se realizará las elecciones para elegir al nuevo decano del Colegio Médico del Perú. En la libertad, Rafael Pomagil inscribió su lista regional que integra médicos de diferentes hospitales y universidades de la región. El Galeno indicó que su prioridad se basará en las condiciones laborales que vienen atravesando los cerumistas. En el caso de los médicos jóvenes, evaluar las plazas de cerum, cuando se cree en el 81, o sea hace 23 años, el cerum, la filosofía es buena de atender en los lugares donde la gente más necesita, los lugares olvidados. Pero tiene que haber condiciones mínimas para que los médicos y los profesionales puedan acceder a esa atención. Entonces tiene que reevaluarse. La ley cerum debe cambiar y debe cambiar ya. Y nosotros estamos dispuestos a que esto se concrete de una vez, a generar una ley para que esto se concrete. Trabajadores subempleados, médicos abandonados, tantos jóvenes o jubilados, por ejemplo. Tendría que reempadronarse continuamente, por ejemplo, a los médicos jubilados. Ver de qué manera los atendemos con sus múltiples problemas que uno tiene ya en el ocaso de nuestra vida. Además de ello, la accesibilidad en los puestos de salud. Es decir, que los galenos puedan tener todas las herramientas necesarias para atender a la ciudadanía. Primero, la accesibilidad de los puestos de salud. No todos los puestos de salud son accesibles. Se tiene que caminar, ir en Asémila, por ejemplo. Cuando llegas a la zona no cuentas con lo básico para que trates las enfermedades que son propias de esa región. Le mencionaba desnutrición, le mencionaba anemia, por ejemplo. Entonces no cuentas con los insumos. Ahora, el médico tiene un horario, pero cuando tú vas de ser humilde, eres médico a las 24 horas. Ah, en derecho a piso. La clásica. Que es una frase mal entendida, ¿no? Que es un eufemismo de abuso. Eso derecho de piso es un eufemismo de abuso. Pero que lamentablemente está muy arreglado. Y sucede en todas las instituciones. Ajá, sí. Claro. Y una institución, por ejemplo, como la médica, que la vamos a defender porque esto no puede ser posible, es un médico 24 horas. Porque si viene un parto a las 3 de la mañana, tú tienes que atenderlo. No vas a decir, oiga, en este establecimiento del nivel 1, yo atiendo solamente 12 horas. Claro. Y acabé a las 8 de la noche, ¿no? Porque los médicos nos hemos formado para servir. Por supuesto. Para hacer el bien, por el principio bioético de beneficencia. Pero para ello, tienen que darnos condiciones mínimas para poder atender a los médicos. No somos héroes. Seres humanos como todos, que tenemos una vocación distinta, seguro, indudablemente. Pero por ello, no van a querer que nos expongamos de una manera irracional. Eso no puede continuar. Bob Agil es un profesional egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. Especialista en Anestesiología y labora en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas. Finalmente, el médico reveló que Acción Médica es el nombre de su agrupación. Porque representa el sentir de los agremiados. Es decir, más acciones y menos promesas en un contexto de campaña. Gracias.